Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un reaccionando Llevaba bastante tiempo, a ver, sin exagerar, creo que llevaba como unos 4 días sin hacer un reaccionando Aunque ayer estuvimos comentando y demás, viendo un vídeo de spoiler y demás mientras comentamos su baneo Que por cierto, si no lo has visto, te lo dejaré abajo en la descripción de ese vídeo Y aparte estará saliendo ahora mismo en pantalla, como digo, a este chaval lo banearon Y lo estuvimos comentando muy por encima, como digo, todo lo que había pasado ese mismo día en el vídeo que subía Así que como digo, échale un vistazo, que es totalmente free, le dejas un like y a este también Así que nada gente, no me voy a entretener más, vídeo original abajo en la descripción de Jagger, lógicamente Y ahora sí que sí, pasamos con el vídeo, lecho, vamos allá, venga va Vamos allá, tú me acabo de levantar de la siesta, eh, permíteme que esté así Pero me acabo de levantar de la siesta, estoy levantando, la verdad Eh, y mañana tengo instituto, eh, ¿cuántos de vosotros que me estáis viendo ahora mismo, eh, este vídeo que me estáis viendo de más Habéis ido hoy a clase con el horario partido en 68 pedazos Yo voy a ser, vosotros, mañana, el martes Literalmente voy a ser igual, me voy a dormir a las 3 de la mañana y me voy a tener que levantar a las 7, colgado Impresionante, pero bueno, es lo que, es lo que A ver Hostia, que se puede salir del mapa, hostia Esto me recuerda muchísimo al mapa de... A ver, pero Jagger, los atacantes pueden dispararte cuando veas a salir fuera Hostia, pero los atacantes también pueden, ¿no? Toma, esto me recuerda muchísimo al evento este que salió el horrobot del tema de los drones y demás Pasó algo parecido y es que literalmente te podías ir muy, pero que muy lejos del mapa Y podías ver zonas que nunca se habían visto Porque lógicamente, como defensor o atacante, no puedes ver, ¿no? Y la verdad que había muchas cosas que, que por ejemplo, en ese mapa no se veían, tío Habrán, vamos, habrán lo más seguro Muchísimas cosas en, en el mapa de las Cacielos Que se puedan hacer gracias a eso, que por cierto, lo parchearán dentro de poco, yo creo Habrán cosas que no hemos visto nunca, ¿sabes? Y, y la verdad que, que mola, tío ¿Os imagináis? El mapa todo hecho, tal, no sé qué Y luego todo reventado por fuera, bueno, claro Como nosotros eso no lo vemos No sé, hacen la parte de dentro y ya está, ¿sabes? Vamos a ver Venga, va, rehusión de Amaro Venga, uno, a ver Ah, que va a coger los estes y luego mata a la, a la mira Bueno, impresionante Venga, otro, perfecto Venga, de locos, impresionante Mira, hablando del mapa de Villa, fue en el mapa de Villa, ¿no? Sí, fue en el mapa de Villa, creo, tú Fue en el mapa de Villa, tío Es que literalmente es, es heavy, bro Y esto ya, impresionante, la verdad, tipo Yo no entiendo, la gente, la gente, la gente, la gente juega con auriculares O juega, yo que sé, sin sonido En, en juegos como este, que es súper importante el sonido O no sé, bro, ¿con qué juega la peña, no? No me lo explico, tío Hostia, ¿cómo se ve este clip, hermano? Se ve fatal, bro A ver Ay, 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 Dios mío del señor Qué poco y cuti de la peña, bro Y fíjate que yo tengo poco, ¿eh? Pero Esto, esto tiene que estar planeado No me jodas, bro No puedes ser tan retrasado, hermano Literalmente Qué cojones A ver, esto, no Wow Nah, de locos, la verdad De locos, sinceramente Bueno Vale Ya Se lo va a hacer, se lo va a hacer, ¿verdad? Ártelo ya, tío Ártelo, es el destino, bro Es el, es el maldito destino Y encima se lo hace, se lo mata de igual, bro Es el maldito destino, tío Bueno, impresionante Mira a la peña, mira Atento a Estaba claro Estaba claro, papá Vas a ver este Sledge Impresionante ¿Quién juega Sledge con escopeta en 2021? Que estamos ya, bro Te lo juro que me da siempre por decir 2020 No sé por qué Es la costumbre, lógicamente Pero te lo juro que me da por decir Por decir 2020, ¿eh? Pero sí que es cierto que Pienso, antes de hablar Que eso es bueno En la persona, esa gente que no es capaz de hacer eso La verdad Y es un problema bastante, bastante gordo Y literalmente Digo casi siempre 2021 Pero vamos De pensarlo Mira el cepo De pensarlo Lo he pensado decir Muchísimas veces el 2020, bro Tipo, no sé Estás haciendo una introducción Lo que sea Hablas rápido Y se te puede colar un 2020, ¿eh? No sé Es la costumbre, es la costumbre Pero bueno, vamos allá Venga, va Que por cierto 2021 sigue exactamente igual O va por el camino De ser un año Muy parecido a 2020 Ojalá que no lo sea, ¿eh? Pero de momento parece ser Igual o peor Pero bueno Ya eso se verá De momento Poco a poco, la verdad Poco a poco Veremos a ver qué tal Tú Venga, va Vamos a ver Vale Rondita fácil, la verdad A ver Vamos a ver La llana Vale Vale Se pueden hacer Bueno, impresionante La verdad Tremenda bateada No he visto el tiro Sinceramente A ver Bueno Hostia La skin esa de Ghost Recon En la En el arma de Ash, tío Esa la tengo yo En la cuenta de mi hermano, bro Que con la cuenta De mi hermano Empecé yo a jugar al juego, tío Esa cuenta te la daban, tío Si jugabas al Ghost Recon De 2018 Y 8 No Tiene más tiempo Ese juego No sé Si jugabas a la beta O algo así Creo que era Ese juego Y vosotros imaginaos En ese momento Que literalmente No tenía ni para comprarme Yo que sé Ni para gastarme 10 euros 10 euros En un juego Pues imaginaos Lo que hacía yo Todo lo que eran las betas Y todo eso Lo descargaba a full La verdad Me pegaba una tarde entera Jugando al juego Impresionante Ah, sabes Vale Loco Vale, perfecto Impresionante ¿Te vas a ver a Kistar? Ah, bueno 3 ADS es el amigo apuerdano Bueno, impresionante O sea 2300 El Kistar, eh Volando, eh Multiplicar 2354 Por 2,5 Chavales Eso es lo que gana Kistar Con Con sus suscriptores de Twitch Solo con sus suscriptores de pago, eh Ojo Y contando De que Sí, es una A ver Lógicamente Los Twitch Prime Y todo eso Es otra historia, ¿no? Pero Suscriptores normales Son 5 pavos, eh De suscripción Para que se hagas una idea Vamos 2300 Suscriptores Ojo Ojo en eso, eh Vamos a ver En este caso El chaval este Impresionante No Es que, bro La peña, bro Menos mal que La han matado Porque te imaginas Que luego la La clase le va a la olla Se da la vuelta Y mata a todo Dios Es muy loco, la verdad Bueno, bugueada de K, bro Esto es más Clásico en el juego ya Y esto más de lo mismo La verdad Esto suele pasar siempre Por error de conexión El server y demás, ¿vale? Pero vamos Es muy loco Y muy frustrante Sobre todo, ¿eh? Esto te tiene que tocar Los cojones De una manera Bastante, bastante Grande, la verdad Literalmente Para hacer eso Coger el PC Vamos Vamos a ver Ah, y aquí tiene 1915 Hostia Hostia El puto Keystar 2 Y jugando El R6, eh Vaya número Este le va Dos mil y picos Suscriptores Jugando Jugando El R6, eh Flipas tú Me dices Fortnite Bueno, te lo paso Pero es lo que se dice, hermano A ver Bonito Bonito Spampic La verdad que el otro día El otro día Me estaba haciendo Mi jugada maestra ¿Vale? Estaba planificando Me parecía ¿Cómo se llama el pavo? El profesor de la casa de papel Que por cierto A ver cuando saque La nueva temporada Que me la quiero ver Del tirón Literalmente parecía El profesor de la casa de papel Y fue Salir del spawn Y encontrarme A un pavo En esta puerta Y matarme Impresionante Todos mis planes A la mierda En un segundo, eh Literalmente, tío Vamos a ver Wow Uh Me pensaba que se mataba Algo, tío ¿Te imaginas que era un cepo o algo? Bueno, impresionante Impresionante La mira ha matado Al este, ¿no? ¿Buena? Toma Hostia, cómo se mueve la sopía Le está dando un espalma La falla, amigo Lo que hay La falla y es un Blackbird, tío Lo que hay Blackbird y... Wow Wow Loco eso Ah, eso es un cepo Wow Tengo que ir al cepo, eh Ahora se muta 1 para 4 Buena 60 de vida Buena La escopeta Es que la... Vaya hostia Esmite la escopeta de los As, eh Es muy loco, eh Lo que pega esa escopeta, bro Toma, hostia Es muy loco Lo que pega esa escopeta, bro, eh Uf, qué buena, bro Y la ha ganado No sé ni cómo Porque una vez Te la da como victoria Cuando os matáis los dos a la vez Porque literalmente ha pasado eso Se han matado los dos a la vez Y hay otras veces Que te lo da como empate O la ganas o la empatas Perderla, vamos, no, sí Pero o la ganas o la empatas A mí por lo menos me ha pasado eso Literal, eh Y eso no me expliques el por qué Porque es que literalmente Se matan todos Se matan los dos al instante ¿Sabes? No sé Que lógicamente a lo mejor Ese kill, pues no sé Si lo vemos en cámara lenta Lo que sea Ha matado antes el mute Creo que era Mucho antes a la gridlock, ¿no? Bueno, mucho antes Ya me entendéis, ¿no? Pero sí que es cierto Que en otras ocasiones Está parejo, parejo Y literalmente te da un empate O pierde la ronda Lo que sea, ¿sabes? Es muy claro Vale, buena Buena Oh, bonito Venga Bonito Sobre todo Este jugador Keystar Cuando empezó el R6 A conocerse un poquito de más Todo el tema de YouTube Y Twitch Este pavo era Jesucristo jugando Este pavo era Jesucristo jugando Porque realmente tampoco había mucha gente jugando Y demás Pero yo a Keystar Lo veo desde Que empezó prácticamente el R6 Y fue de los primeros streamers Ingleses, lógicamente Que conocí jugando al juego de más Porque lo vi y demás Luego se pasó a ser caster Y todo esto Pero el pavo era Jesucristo El pavo ahora es bueno Es bueno Es muy bueno a día de hoy Pero antes era Jesucristo Antes era muy bueno También es cierto Porque la gente no es como ahora Ahora el juego Pues tiene ya casi sus 6 años ¿No? Y es ¿Sabes? Pero antes lógicamente Había menos gente jugando ¿No? Pero era muy bueno Era muy bueno Y a día de hoy Lo sigue siendo Pero lógicamente No al mismo nivel Que antes Ahora está con full casteros Y todo eso Creo Lo veo menos Sé que es cierto Pero antes sí que lo veía bastante La verdad Madre de Dios Wow Impresionante Toma hostia Venga Venga Loco Toma Te lo No es pasa que Yo por lo menos Con la Con la Deagle Soy malísimo jugando con la Deagle En serio Soy muy malo jugando con la Deagle No sé No puedo pegar un OneTap Con Deagle No puedo pegar un OneTap Con Deagle Te puedo matar a un jugador Acerca a distancia Pero lo que Hermano Que ha sonado Que susto What the fuck Pero lo que es Lejana distancia OneTap Buah Súper complicado Tío Se me da mal Esa pistola A larga distancia Tío Te lo juro Ah, ¿sabes? Giants contra Club Knight Bonito Bonito Uff Uff Aguanta, amigo Aguanta La tiene Qué buena Sí, señor Qué buena La mira La mira No se ha dejado de utilizarse Yo me pensaba que Que a día de hoy en el juego Prácticamente no se iba a utilizar nada Porque ya realmente sabes jugar contra una mira ¿No? Cuando salió el personaje de mira En la temporada de los españoles Junto a Jackal Mira era un operador súper fuerte Pero sobre todo era porque No se sabía jugar contra mira No había manera de meterle un counter Y era muy complicado hacerle counter a ese personaje Sobre todo cuando defendías zonas tipo lo que eran taquillas en banco O como se diga eso En banco la zona de abajo Zonas como por ejemplo aquí en la bandería del mapa de Oregón Eran zonas súper complicadas de atacar Sobre todo con una mira También aquí en el mapa de Clubhouse En la zona de dinero y demás Que siempre se solía poner una mira Que a día de hoy se sigue poniendo Pero ya me entendéis Ahora menos Porque ya la gente Pues es como que le sabe hacer counter Pero cuando salió el personaje de mira al juego Fue una maldita locura, tío Porque literalmente estaba roto, bro Más que nada por eso Porque la gente no sabía jugar contra él, ¿sabes? Y yo me pensaba que a día de hoy era un operador Que no se iba a utilizar realmente nada Porque para qué quieres utilizar una mira, ¿no? Teniendo un smoke, teniendo un tachanka Incluso teniendo cualquier cosa Pero no, tío Se sigue utilizando, la verdad Uf, qué buena Hostia, qué bueno el holograma, bro Lo peor es que, claro Lo peor es que creo que ese holograma no se puede romper, tío Bueno, chavales Espero que os haya gustado Aquí ya ha acabado el vídeo Como digo, vídeo originario abajo en la descripción Por si os lo queréis ver de nuevo lo que sea Ya sabéis que, bueno, un gusto como siempre Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el próximo Chao Adiós